Desde el área metropolitana hemos activado nuestro protocolo para la atención de los episodios de calidad del aire. Durante el mes de febrero, marzo y abril, como todos los años, nuestra entidad en el ejercicio de sus competencias como autoridad ambiental hacen el acompañamiento para evitar que la calidad del aire se siga degradando y podamos tener medidas que así cuiden la salud y la vida de las personas. En ese sentido, a partir del 14 de febrero hasta el 8 de abril, tendremos una atención del episodio, contemplando además que durante las últimas tres semanas del mes de marzo podemos tener más de tres estaciones con un índice de calidad del aire en color naranja. En este sentido, trabajamos de manera articulada con los 10 municipios, con toda la Secretaría de Medio Ambiente, con las oficinas de gestión de riesgos, con bomberos nacionales, señalando que en el país se siguen presentando incendios, tanto en la Amazonía como en la Orinoquía, que afectan y degradan la calidad del aire del Valle de Aburrá. Es por ello que será necesario posiblemente tomar medidas restrictivas para el transporte de carga y advirtiendo que de ser necesario el desmonte del pago por circulación desde el área metropolitana se tomarán los corretivos y también la expedición de los actos administrativos pertinentes en aras de cuidar la calidad del aire de nuestro Valle de Aburrá, la salud y la vida de todas las personas.